¡Hola chavales! Aquí estamos en un episodio más de Cifra 14, modo que verá con la Unión Deportiva de Las Palmas. Como veis nos enfrentamos al Girona, estamos quinto, necesitamos los tres puntos, el Girona va séptimo, como estáis viendo ahí en la parte inferior derecha. Vamos ya a iniciar este partido, a ver cómo terminamos. Pues nada chavales, aquí iniciamos este partido entre el Girona y la Unión Deportiva de Las Palmas. Ahí la lleva Vicente Gómez, Vicente Gómez se va de uno, Vicente Gómez entra, balón para nadie, despeja la defensa del Girona. Ya recoge Francis Suárez nuevamente, sigue Francis Suárez, Francis Suárez tira. Para donde el guardameta del Girona, la primera ocasión de Olíde por Tío de Las Palmas. Ahí vemos nuevamente ese tiro de Francis Suárez, que detiene el portero del Girona. Vamos a ver este córner que va a lanzar Vicente Gómez, ahí va a lanzar el córner Vicente Gómez. Vicente Gómez entra, balón para nadie, ahí la recoge Isaac Mecerra, guardameta del Girona. Ahí la lleva Olivares para el Girona, sigue Olivares, Olivares entra, balón, que despeja la defensa del Orden Deportiva de Las Palmas. Ahí la lleva Tato, pase de Tato para Francis Suárez, ahí sigue Francis Suárez por banda. Francis Suárez que recorta, tira Francis Suárez para donde el guardameta y despeja la defensa del Girona. Ahí la lleva Francis Suárez nuevamente para Grisantus, sí, Santu, Grisantus la pega. El guardameta la defensa, corre para Las Palmas, Vicente Gómez, la centra. ¡Que chilena y vaya gol, 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 gol! Gol de David García de Chilena, vaya golazo de la Unión Deportiva de Las Palmas. Por fin se adelanta a Las Palmas, ya venían un par de jornadas que venían jugando bastante mal. Gol de Unión Deportiva de Las Palmas, Girona 0, Unión Deportiva de Las Palmas, una. Aquí sigue jugando Tato, ahí va Tato, Tato, Tato ayuda, gol, 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 gol de Tato en el minuto 54. Ahí está, Girona 0, Unión Deportiva de Las Palmas. Vaya, vaya, dos golazos ha marcado la Unión Deportiva de Las Palmas en este partido. Ahora llega a Francis Suárez, Francis Suárez para Tato. Sigue Tato con el balón, Tato para Francis Suárez. Francis Suárez que va a centrar, centra Francis Suárez, a su gol. ¡Fuera! Fuera, fuera, y ha sido córner. Con el balza Vicente Gómez, Vicente Gómez para nadie, despeja la defensa del Girona, la recupera Noceta Alemán. Noceta Alemán tira, rechace de la defensa y ahí la lleva Toni Brown para Girona. Toni Moral sigue, Toni Moral sigue, Toni Moral la pica para Jando, Jando tira. El cabezazo la defiende, Barbosa, Barbosa saca, para Vicasía la pierde, la unión persigue a las palmas. Ahí sigue Toni Moral, Toni Moral, el tiro, Toni Moral la despeja, Barbosa y el balón sale a córner. Vaya, vaya, ocasión ha tenido el Girona. Ahí vemos nuevamente la jugada de Toni Moral y ese tiro que Barbosa despeja a córner. Córner que va a sacar, Jandro, Jandro centra, balón, solo que recoge Timor, Timor sigue Timor. Recorta las palmas, balón loco y gol, 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 gol de Timor en el minuto 87. A corta distancia es el Girona, vaya desajuste en la defensa, nadie le despejaba. Ahí vemos nuevamente y Timor aprovecha esta confusión y marca el primero para el Girona. Pues nada, ya valéis, aquí termina este partido entre el Girona 1, deportivo de las palmas 2. Por fin ganamos un partido y ha venido un poco de jornadas que nos estaba costando bastante marcar y bastante ganar. Pues nada, estos tres puntos han venido muy, muy, muy bien. Ahora veremos un poco las estadísticas, ahí veremos muy pocos tiros nuevamente en este partido. Y en la clasificación general seguimos quintos, seguimos quintos, pero estamos empatados a punto, casi todos ahí, la liguilla de ascenso. Y estamos a un punto del deportivo que es el segundo, que será nuestro siguiente reto. Bueno, ya vales, espero que os haya gustado, like, favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!